Una reunión que nos debíamos con ese colectivo, creo que fue muy productiva. Nosotros manejamos el concepto y lo seguiremos manejando de las ciudades accesibles y no solamente vinculado a la construcción de rampas de accesibilidad en edificios públicos, sino hablamos de todas las bondades y prestaciones que puede tener una ciudad, que sea un derecho consagrado para el ciudadano y la ciudadana. Pero en este caso puntual, bueno, naturalmente que implica resolver algunas dificultades que aún permanecen, sobre todo de obstáculos físicos, que impiden la plena accesibilidad a personas con capacidades diferentes desde lo motriz, desde lo visual. Y bueno, entendíamos muy pertinente esa reunión porque creo que es una de las fortalezas de esta administración escuchar, saber entender y poder planificar en coordinación porque son complementarias las demandas de la gente. Bueno, que requiere, sí, naturalmente una inversión pública, pero ir actualizando y tratando de facilitar la vida a la gente. Bien. Ellos plantean la problemática de las veredas, que a veces, desde la Intendencia muchas veces se piensa en la movilidad en calles, pero las veredas son un inconveniente. Sí, en realidad la movilidad está dividida desde lo motorizado, lo vehicular, en realidad, y también desde lo peatonal. Y entonces es indudable que ese sea un sentido reclamo en lugares que nosotros decimos la vereda es un espacio público, pero también tiene injerencia y le corresponde la mejora al privado, o sea, al frentista que tiene en realidad ese espacio de vereda, su reparación y su mantenimiento. Y que, bueno, que la Intendencia tiene la obligación de bregar por que esas cosas sucedan para, en este caso, ofrecer no solamente a la gente que anda o se mueve en silla de ruedas, sino a cualquier ciudadano. Porque nosotros creemos que esos son también espacios de convivencia. Y, bueno, después hay dificultades notorias en el acceso a algunos edificios públicos, más allá de los grandes avances. Lo que también decíamos es que toda intervención, desde hace un buen tiempo, que se hace desde lo público, ya tiene incluida, y por suerte, la accesibilidad universal.